Déjate llevar por mí. Por mi tacto. Por la belleza de mi patrimonio. Por todas esas emociones que nos unen. Por vivir en mí la historia de amor más bonita jamás contada. No esperes más y date una oportunidad. Teruel. Déjate llevar por mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.